Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, auspicia el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Tras las Líneas, el programa semanal que presenta el Departamento de Sociología y tiene el auspicio del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, el COES, y cuenta actualmente con el financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional adjudicado en un concurso público. Estamos viviendo una época compleja, crítica, y cuando decimos compleja es porque hay demasiadas cosas quizás metidas juntos y que tienen que serán en el espacio más micro, más de la familia, atravesadas por temas tan universales, digamos, y tan generales como el tema de la pandemia y otros, pero también se dan a nivel de la escuela, a nivel de la sociedad misma, expresado en lo que fue el estallido y las maneras que hemos tratado de avanzar en la construcción de una sociedad que tenga algo de cohesión, que no sea lo que hemos llamado la sociedad descuajeringada o estallada o quebrada, en la cual pareciera que no hay un cemento que junte las distintas partes. Y entonces, ello en un marco de extrema desigualdad, con crisis de legitimidad de las instituciones, genera situaciones de violencia. La violencia siempre existe en las sociedades larvadas o manifiestas, pero en la nuestra se da en la vida cotidiana, en todos los niveles. No es sólo la violencia que vemos en el sur, no es sólo la violencia que vemos en las poblaciones donde funcionan los grupos delincuenciales, el narcotráfico, etcétera. Hay una especie de violencia normalizada en todas las relaciones sociales. Puede el proceso que estamos viviendo, el proceso constituyente, puede contribuir a generar nuevos lazos en la sociedad, abrir un horizonte, por supuesto, en el cual existe el conflicto y la diversidad, pero en la cual todos se sienten partes de una comunidad. Para hablar de estas cosas, hemos invitado a una persona especializada, psicóloga social, especializada en psicología social y psicología del desarrollo, que ha estudiado a nivel micro las violencias, las desigualdades que se dan, por ejemplo, en el sistema escolar, pero que ha trabajado en la proposición de fórmulas de cómo se puede ir recomponiendo ese tejido roto, lo que se llaman comportamientos pro sociales. Y entonces ha habido un tema muy interesante, que es ¿hasta qué punto la participación? La participación cívica, esto que se llaman los comportamientos pro sociales, están afectados muy radicalmente por las desigualdades que vivimos en la sociedad. Nuestra invitada se llama Paula Luengo, es una psicóloga social de muy alto nivel, profesora de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica, es doctorada en la Universidad de la Sapiencia, Italia, y tiene un postdoctorado en centros especializados. Ha publicado cualquier cantidad de cosas sobre estos temas en revistas científicas, en columnas y entrevistas, y es directora de una de las secciones de política pública del centro de estudios de la cohesión y el conflicto social, el COES, que es uno de los programas que auspicia este programa. Muchas gracias, Paula, por estar con nosotros, y yo quisiera partir precisamente por este tema que tú has planteado en alguno de tus trabajos, y es ¿hasta qué punto la participación cívica está afectada por los temas de desigualdad? Y después podemos ir viendo cómo eso se traduce o no en estos climas de violencia, y luego cómo podemos salir de esto. Muchas gracias, Manuel Antonio, por la invitación y por la posibilidad de dialogar, de alguna manera ponderar algunas de las consideraciones en este escenario que tú también has descrito, que estamos viviendo y que seguramente nos está movilizando, ¿no? Explícita o implícitamente pienso que a toda nuestra sociedad, y en particular frente de cara, digamos, a las próximas elecciones del plebiscito del 4 de septiembre. Entonces, sí, yo lo primero que te diría es que no solo, digamos, la participación ciudadana, cívica, no solamente está afectada por las condiciones de desigualdad, sino que yo creo que está, incluso diría, profundamente determinada, ¿no? Es decir, haría ahí una consideración de una fuerte causalidad. No es lo mismo ejercer participación ciudadana en contextos marcados por la desigualdad que respecto de otros contextos que a lo mejor están más marcados por otras consideraciones, digamos, de la conformación social, que puede ser pobreza o puede ser relación, digamos, de polarización más política, religiosa o cultural. Yo creo que la configuración de la desigualdad social determina fuertemente, y no solo, digamos, al comportamiento de los ciudadanos adultos, sino que fuertemente también la construcción misma de la ciudadanía desde edades tempranas, porque una de las cosas que yo, digamos, en las que estoy investigando en este momento tienen que ver con la génesis de la transmisión intergeneracional de la desigualdad y de la participación en este contexto a lo largo de la vida, y en particular en cómo esto se conforma y se va configurando ya desde las edades más tempranas de la vida humana. Así es que, bueno, en ese sentido también creo que una de las cosas que, porque yo me intereso particularmente de esto que llamamos el micronivel de la cohesión social y que tiene que ver fuertemente con la consideración del individuo, un poco como el alfa y el omega de la sociedad. Es decir, no hay mecanismos sociales, no hay explicación de interacciones sociales o de problemáticas incluso intergrupales de discriminación o de conflicto o de crisis o de violencia, sino que si no se considera de alguna manera como el individuo está colocado dentro de esas dinámicas, y yo por eso me ocupo mucho de esta digamos afectación a la vida y a las trayectorias individuales de participación respecto de la conformación social y de las dinámicas sociales que has descrito. Ya, ahora, en esta situación, si uno lo ve en una cierta secuencia cronológica, hay algunos elementos que hayan producido un agravamiento de esta situación en la cual los componentes de la desigualdad afectan la participación cívica. ¿Tú ves que hay un agravamiento o que han habido, y en ese sentido uno podría pensar, claro que eso es a nivel macro, no a nivel micro, cosas como el proceso contribuyente por ejemplo pueden ayudar a superar esto o no, o tú piensas que desde los últimos dos o tres años se ha producido un agravamiento? A ver, lo que yo creo es que se cruzan distintas dimensiones, digamos, de la crisis que lleva, digamos, a que nosotros en este momento subjetivamente percibamos ese agravamiento y que tiene que ver, por un lado, bueno, obviamente está el efecto pandemia que es innegable, digamos, en términos también de la respuesta, ¿no?, a, o de la intolerancia, digamos, o de la exacerbación de la impaciencia, por así decirlo, en términos de la reacción de los ciudadanos y las ciudadanas a la situación política, económica, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que seguramente la pandemia tiene un efecto importante en términos, obviamente lo sabemos, en términos de salud mental, en términos de interacciones sociales, y eso genera una, por así decirlo, una reacción emocional mucho más exacerbada de alguna manera como de extremismo en términos como de la intolerancia frente a aquello que es inestable, ¿no? El proceso constitucional seguramente entrega también elementos de inestabilidad como proceso, ¿no?, como proceso que también determina de alguna manera también esta sensación que tú describes de agravamiento. Yo creo que en ese sentido estamos menos, digamos, estamos muy reactivos como ciudadanos, ¿no?, a una mínima conflictualidad. Leímos el proceso del proceso constituyente, hubo una lectura bastante transversal como de mucha condena, ¿no?, o de una expectativa desmesurada, que de todas maneras es llamativa, ¿no?, porque el proceso constituyente fue una salida democrática, un conflicto político, social, de una tremenda envergadura, desde mi opinión, ¿no? Entonces, se genera seguramente en la población una expectativa que, frente a algunos de los, obviamente, de lo que fuimos observando como proceso constituyente, categorizó, etiquetó, ¿no?, al proceso mismo de una manera, en algunos casos, que denotaba bastante impaciencia, bastante intolerancia frente a cosas que pueden ser muy naturales también, como no ponernos de acuerdo, es decir, un proceso que se hace cargo de una desigualdad histórica, ¿no?, de alguna manera no puede estar ajeno a una dinámica de mucho conflicto, de mucha confrontación, de una deliberación encendida. La ciudadanía se coloca frente, yo creo que, digamos, había una fuerte subjetividad que se sitúa frente al proceso constituyente casi como un proceso aséptico de conflictos, como un proceso carente de, o necesitando mirarlo de esa manera, ¿no? O sea, el, digamos, no se le vio carente de conflictos, se esperaba capaz que esto fuera una solución relativamente, digamos, mágica. Incluso, uno piensa, y eso, yo quizá a un campo más cercano al mío, bueno, esta idea de que el proceso constituyente iba a construir una casa para todo y la casa para todo significaba consenso, significaba, digamos, que tenía que haber acuerdos, es decir, incluso se graficaba en unas declaraciones ayer, hoy día, que no se había llegado a una propuesta que aprobara el 80%, como había sido el previsito de entrada. Ahora, yo tengo la impresión que eso en un tipo de sociedad como esta es enteramente imposible. ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo diría que distinguiría algunos planos en esto, ¿no? Yo seguramente creo que aquí tiene que ver también mucho con el tema de las identidades sociales, ¿no? ¿En qué sentido? Las personas, digamos, y si bien esto no es como mi campo más directo, digamos, pero sí a nivel como de la opinión que yo me he hecho frente al proceso constituyente, las personas de alguna manera, digamos, en la elección del perfil de los constituyentes colocan, digamos, sus expectativas en, muchas de ellos, en ciudadanos comunes, en ciudadanos pertenecientes también a grupos socialmente históricamente excluidos, ¿no? Y eso representa, de alguna manera, un relato colectivo de reivindicación, de situar, digamos, a muchos de los constituyentes que pertenecen y se identifican con estos grupos, generalmente no incluidos en las tomas de decisiones o en los debates políticos incluso, ¿no? A nivel como de la institucionalidad de los partidos políticos, les entregan, digamos, esta legitimidad para la escritura de la nueva constitución, ¿no? Y ahí yo creo que se produce como un cierto quiebre, ¿no? En términos de una expectativa como desmedida, ¿no? Por así decirlo, en relación a un texto que quizás mágicamente creemos que puede tener el poder de cohesionarnos, ¿no? Como si el texto tuviera una capacidad intrínseca de producir aquello que históricamente, justamente también desde la exclusión de estos grupos representados en la constitución, nos está diciendo a gritos que acá hay un proceso a largo plazo que tenemos que hacer y que no podemos tener, digamos, una expectativa desmesurada puesta en este texto, ¿no? Y que por lo tanto el texto es un punto de inicio más que un punto de llegada. Y yo creo que mucho del descontento que se puede estar leyendo, digamos, en una cierta parte de la población chilena tiene que ver justamente con eso, con no hacernos cargo de que acá históricamente se produce también un proceso, digamos, de conexión, ¿no? identitario con grupos socialmente excluidos, que tiene que ver mucho también con la dimensión intergeneracional del voto en este momento, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, yo creo que las nuevas generaciones obviamente está esta distinción entre, digamos, entre conservación y mirada hacia el futuro, progresismo, etcétera, en la discusión intergeneracional en torno al texto. Y yo creo que en ese sentido sí hay seguramente una nueva generación mucho más conectada, ¿no? Con identidades sociales y con grupos que representan esas identidades sociales que han sido históricamente segregadas, ¿no? Tú hablabas en tus trabajos de una de las maneras de superar esta crisis, llamémosle por el momento de sociabilidad, o sea, de inexistencia o inexistencia de lazos en la sociedad, o de existencia de lazos perversos en ella. Tú hablabas de la importancia, sobre todo aplicado a los comportamientos recontendidos escolares, de los comportamientos prosociales como opuestos a los de, digamos, de tipo más de control o de castigo, por llamarlo así, a los temas de violencia. ¿Qué es eso? ¿Qué son esos comportamientos prosociales? ¿Y cómo eso se puede vincular, digamos, más allá de los espacios micros? Sí, yo creo que, mire, incluso conectándolo un poco con la discusión que estábamos desarrollando acerca del proceso constituyente, nosotros tendemos a mirar nuestros vínculos sociales y las interacciones cotidianas y también más, a un nivel también más macro, las tendemos a mirar generalmente desde el déficit, ¿ya? Las tendemos a mirar, hemos mirado incluso el proceso constituyente y la acción de los constituyentes y las constituyentes en términos de déficit, de aquello que, en muchos casos, ¿no? De aquello que salta a la luz cuando, en las distintas situaciones, en Rojas Baden, la votación en la ducha, etcétera, ¿no? Y tenemos una tendencia a no mirar aquello que, digamos, sí representa un potencial de interacción positiva, ¿no? Los comportamientos prosociales, de alguna manera, surgen también en la investigación, en la psicología social, ante la constatación que la sola ausencia de comportamientos antisociales no es suficiente para explicar la calidad de los vínculos que debiesen estar a la base de una sociedad que pretende, justamente, desarrollarse y fortalecer también su democracia y su cohesión social. Los comportamientos prosociales son aquellos comportamientos que buscan beneficiar a otros, ¿ya? Son comportamientos voluntarios, son comportamientos que tienen una amplia expresión comportamental, un rango de expresión comportamental que va desde la empatía hasta la cooperación, pasando por comportamientos solidarios, donación, ayuda, cuidado, etcétera, ¿ya? Y han sido y se han llevado un poco más la atención en estos últimos años por sobre el estudio, que también en nuestro campo ha focalizado sobre la atención por muchos años, en los comportamientos más patológicos, más antisociales, más disruptivos, etcétera. Ahora, retomando lo de los comportamientos prosociales y los ejemplos que tú das, da la impresión y ahí entra todo el problema, finalmente, de la disciplina de la psicología, da la impresión que es para espacios micros. Es decir, para, por ejemplo, el lugar como la escuela, una comunidad u organización barrial, ¿cómo se puede pensar el estímulo de comportamientos prosociales a nivel macro? Es decir, porque los comportamientos antisociales, por decirlo así, o disruptivos, por darle algún nombre, se expresaron también a nivel macro. ¿Cómo generas? Porque yo tengo la impresión que el proceso constituyente en sí mismo era un proceso de estimular a nivel macro comportamientos macrosociales. Sin embargo, en mucho de las relaciones entre las personas que corresponden al nivel micro, se dieron comportamientos... La verdad es que tampoco yo sería tan crítico decir que fueron todos disruptivos, porque finalmente, finalmente, llegar a un texto como este... Tal cual, sí, sí, sí. Comparto contigo esa mirada. Es decir, yo creo que de hecho nosotros, yo sobre todo constato que tenemos esa tendencia a mirar, lo disruptivo, y no tenemos la misma tendencia a mirar que hubo procesos de colaboración, de deliberación, de diálogo, que son tremendamente notables. Se llega a un texto, de todas maneras, fruto también de procesos después más explícitos de consenso. Ahora, yo lo que creo que acá, a nivel de la relación entre lo micro y lo macro, creo que en el medio hay una fuente de complejidad que es importante, y es cómo también se van construyendo y explicitando, de alguna manera, eso que nosotros llamamos las normas sociales, que representan, de alguna manera, una forma de legitimidad de aquello que pasa entre los comportamientos individuales y las decisiones políticas o a nivel, digamos, como más asociadas a modelos de estructura social. Entonces, ¿qué pasa? Que, de alguna manera, estas normas sociales también se construyen en función de la conexión entre aquello que ocurre entre un nivel más micro, y es aceptado o no aceptado, o es valorado o no valorado por una sociedad. Entonces, yo ahí creo que, de todas maneras, se juega algo que es como bien importante en esta multidimensionalidad. Y es que es verdad que nosotros no podemos, digamos, trasvasijar, de manera así como, tú, Kurt, lo micro a lo macro, justamente por esa complejidad que está en el medio. Pero sí creo que debiésemos, de alguna manera, hacer procesos mucho más bidireccionales, donde también identifiquemos que lo estructural requiere de una mirada localizada, de qué requiere de la consideración de esto que, a mí me gusta decir, el alfa y el omega es el individuo en definitiva. No, obviamente, un individuo aislado, sino que un individuo profundamente atravesado por las estructuras sociales. Y en ese sentido, sí, yo creo que los comportamientos prosociales ofrecen una forma de establecer una habitación del espacio público y de las relaciones en el espacio público que podría ser, de alguna manera, ofrecerse, digamos, como modelo, digamos, de aquello que puede ocurrir también a nivel de las instituciones. ¿Por qué? A ver, de alguna manera, en la acción prosocial o en el empatizar con otros, nosotros lo que hacemos es cruzar fronteras. ¿Ya? El comportamiento, por ejemplo, el comportamiento prosocial ha sido estudiado como un comportamiento que generalmente favorecía al intragrupo, a mi grupo de pertenencia. Lo que nosotros estamos estudiando ahora es cómo los comportamientos prosociales permiten y se actúan en función de concepciones más vinculadas a la igualdad, al igualitarismo, al universalismo, y permiten cruzar fronteras hacia miembros de grupos socialmente distintos. ¿Cuáles son los factores que caracterizan ese cruce de fronteras? ¿Qué es lo que hoy estamos viendo en términos de intolerancia política, de intolerancia en nuestro país, fuertemente marcado por el clasismo, de etiquetamiento? Es decir, ¿qué nos permite pasar de una prosocialidad actuada hacia mi propio grupo de pertenencia a una prosocialidad intergrupal, por decirlo así, que se hace cargo de la diferencia y que es capaz justamente de identificarse y de establecer relaciones positivas con personas que piensan distinto, que vienen de orígenes sociales distinto, que culturalmente son distintas o que tienen identidades étnicas diferentes a la propia? Ahora, ¿tú no crees que, creo que algo dices también de eso, que la participación cívica es, quizás en ese sentido, para juntar lo micro y lo macro, el comportamiento prosocial básico? Ahora, el problema es el contenido, ¿no es cierto?, que se entiende por participación cívica y sobre todo, una cosa que es bien interesante, hay algo de participación cívica que que debiera existir desde, al menos, desde la etapa escolar y que no es solo, y eso me gustaría que lo, porque lo ha señalado en algunos escritos, no se trata solo de instrucción cívica. Incluso tú señalabas, y eso a mí me llamó la atención, que se había avanzado en el último tiempo en el plano escolar en esto. Cuando uno dice, el sentido común dice, bueno, pero si se eliminaron las clases de educación cívica, etc., es posible sostener que se ha avanzado y que sería lo que falta, porque de alguna manera uno diría es desde ahí, por supuesto, que está ahí todos los otros niveles, en ese sentido uno diría que el rol que las organizaciones políticas propiamente tal debieran jugar en eso es extremadamente importante. Pero al nivel, digamos, del mundo escolar, ¿en qué consistiría el estímulo de la participación cívica? Yo creo que en sociedades como las nuestras tan caracterizadas por la desigualdad multidimensional, el ejercicio de la ciudadanía no es algo neutral. Las aulas de clases son encuentros con la diversidad, están atravesadas, más allá de que estén polarizadas socialmente en nuestras escuelas, fuertemente polarizadas, sobre todo en las grandes ciudades de nuestro país. Más allá de eso, es decir, la ciudadanía, bueno, no se improvisa a los 18 años, no se ejerce solamente desde el voto. Entonces, desde una óptica también de derechos en términos de participación de niños, niñas y adolescentes, el punto es que esa no neutralidad tiene que ver con que nos hagamos cargo de que el ejercicio de la ciudadanía en contextos marcados por la desigualdad tiene que intencionar de alguna manera una participación ciudadana escolar en favor de la cohesión social. Es decir, que se haga cargo de alguna manera de esa necesidad de cruzar la frontera, que se haga cargo de un ejercicio de participación que implique la cohesión social y por lo tanto nosotros por eso estamos trabajando este concepto de participación ciudadana para la cohesión social. No es una participación por la participación, es una participación que se hace cargo de la estratificación social, de cómo se conforman, por ejemplo, los prejuicios sociales, los procesos de discriminación, que se hace cargo de ejercer ciudadanía para promover justamente más empatía, más prosocialidad hacia los miembros de los otros grupos, mejores una ciudadanía que se haga cargo también críticamente de las condiciones sociales, de carencia de oportunidades para amplias porciones de la población, que se haga cargo y que pueda mirar, digamos, con capacidad crítica estas condiciones sociales de distribución y no distribución de oportunidades que tienen y que caracterizan a las sociedades con altas desigualdades como la nuestra. Ahora, yo creo que, y tenemos que terminar, que este es un punto fundamental, el entender que la ciudadanía no es sólo un conjunto de derechos, que lo es, sin duda, sino y también un conjunto de deberes, pero que más allá de eso tienen un sentido que no es sólo el sentido de mi derecho, de mi derecho a participar, eso es fundamental, pero hay un sentido, uno diría político de la ciudadanía que va más allá del individuo, que es la capacidad que tenga esa participación ciudadana de construir sociedad, de construir sociabilidad, de construir lo que tú llamas poesión. Bueno, tenemos desgraciadamente que terminar esta muy interesante conversación. En ese sentido sólo me gustaría destacar un punto en eso, y yo creo que el proceso constituyente también hay que verlo desde el paradigma de las juventudes. Yo creo que las juventudes en este caso están teniendo, obviamente con toda su diversidad y su pluralismo interno, digamos, tiene mucho que ver con esa mirada de la construcción de lo colectivo, el paradigma de la importancia del ambiente. No es trivial, hay una conexión particular que se ha dado en nuestro proceso constituyente también desde las juventudes, con esa necesidad de evidenciar que hay algo colectivo que tenemos que mirar, empujar y reconstruir hacia adelante. No sé si es exceso de trabajo mucho con los jóvenes, con niños, niñas y adolescentes, yo creo que ahí hay una clave de lectura que se nos está quizás olvidando un poco mirar también en esta actualidad. Bueno, muchas, muchas gracias Paula Luengo por esta conversación y muchas gracias a ustedes señoras y señores auditoras y auditores por haber participado de alguna manera en ella. Muchas gracias por la invitación. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas Conversaciones con Manuel Antonio Garretón Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales Programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile auspicia el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social COES de la Universidad de la Universidad 词 y captividades lo lo yo Vic to города son rs cube step os Gracias por ver el video.